gaya chiquitín te dije que con popper Está bien chiquito Se me da que hasta es Chiquitín para bajarme Siempre tengo esta suerte Que es cuando ya bajó el sol Pero vamos a trabajarlo No está muy grande Ay chiquitín Y aquí era pura brillita Te dije wey Se soltó Oh ¡Gracias!